Bueno, ahora les voy a mostrar que voy a hacer un ator de elote para el deseo. De este compro yo, de este maíz. Un walmart. Y pues yo ya lo molí en esta, que va en esta que está aquí. Ahí lo muelo de dos tesones para que quede bien molido. Y también ya lo, ya lo, lo colé en un colador, que por cierto se me quebró. Uno que está más finito que este, en el que yo lo colé. Y ya lo tengo, ya lo tengo en la olla y ya le eché canela. Pero no me fijé que no tenía leche, entonces mandé a traer leche. Estoy esperando para comenzar ya a cocerlo. Y como el elote que venden aquí no es elote macizo como los de allá, entonces nos valemos de maicena. Para que espese. Pero queda bien rico siempre. Es que, por ahorita nomás les muestro eso. Y de ahí les voy a mostrar cuando ya esté en el siguiente proceso. De moverlo y cuando ya esté para sabrociarlo. Así lo tengo ahorita ya, con la canela que compro de esta. Que es canela orgánica. O sea que según no lleva nada más, solo la pura canela. Canela en polvo. Para que no me salgan los pedacitos de canela. Y este video me va a quedar en este día de... Que estamos recibiendo una mala noticia de un jugador que murió. Así es que va a quedar al recuerdo de que ese mismo día hice el atol de elote yo. Pobrecita la familia. Murió el esposo y la hija de 13 años. Son noticias muy tristes para la familia. El que se va, pues ya, ese ya está muerto, no siente nada. Pero el que queda, es el que queda doliente. Que Dios les dé fuerza. Porque solo el que sabe lo que es un dolor, sabe lo que se siente perder a un... a un familiar. Pues uno nunca quisiera que la familia faltara. Pero pues todo sucede. No puede hacer nada aún. A lo que Dios diga. Bueno, ahí les seguiré mostrando cuando ya siga haciendo el... cociendo el atol. Ahorita voy ya a... A cocerlo ya. Ya tengo la leche, ya le eché eso de la leche. Azúcar, todo eso ya es al gusto. Y ahorita voy a estar moviéndolo. Y cuando ya... Comienza a hervir. Le agrego la... La maicena la tengo aquí. Un poquito de agua helada. Para revolverse cuando ya esté... Cuando ya esté hirviendo. Le revuelvo la maicena para que no estés. La cosa que nosotros aquí nos ingeniamos. Para no desearlo. Ahorita los he mandado todos para la sala. Porque según... Una vista fuerte. Lo corta. Y yo no sé quién de ellos puede tener la vista fuerte. Que mejor me aseguro. Que no esté ni uno aquí. Solo yo. Solo yo. Le echo un poquito de sal también. Cuando ya vaya a hervir voy a seguir grabando. Y ahorita lo voy a detener aquí. Porque se van a aburrir de estar bien res. Ya comienza a humear. Eso quiere decir que ya... Falta poquito para que irba. Pero no puedo dejar de moverlo porque si no se puede pegar. Solo. Hay una vez. Ahí. Hay una vez. Hay una vez. Hay una vez. Hay una vez. voy deshaciendo esta porque gemen duro otra vez vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está comenzando a hervir A tiempo estoy llegando a esta Que ya no está vendiendo a mí Ven Ya comenzó a hervir Ahorita le voy a A echar ya la maizena Para que se me espese A ver que puedo grabar Porque se me endura Tengo que echarle agua Y a la misma vez Moverlo Que rico huele No me gusta que quede Muy espeso ni tampoco muy ralo Creo que así va a estar bien Ya no le voy a tener que echar más agua Está bueno y azúcar Así Y ahora Solo voy a esperar que otra vez Vuelva a hervir Y ya va a estar Así quedó bien Ya no le tengo que echar más agua Creo que ya la tenía lista Creo que ya la tenía lista Vamos Vamos Ya Vamos Vamos Cambie de cuchara Porque esta esta muy aguada Y ahorita ya Tiene la maicena Se me puede pegar Y ahorita ya Pues como pueden ver Ya solo les falta que Que hierva Y ya después se los muestro Cuando ya esté Bueno aquí pueden ver Que ya está comenzando A hervir otra vez Ya después que le puse La maicena Ya está hirviendo Eso quiere decir Que ya está Nomás lo voy a dejar Que hierva un Petitito más y ya Y ahí Vas a brocearlo Lo único que voy a decir Que si este Cuando hagan atol De elote No lo puede estar viendo cualquiera Porque Hay gente que tiene La vista fuerte Y lo cortan Ya lo hice Y este Cuando se está comenzando a mover Bueno ahorita ya no Pero cuando se está Comenzando a mover Yo una vez estaba haciendo Y se me acercaron Unas y me lo vieron Y quedó así como Como cuando ya Que están cociendo El suero Para sacar requesón Así se me hizo Bien cortado No sé en qué estará Pero sí es verdad Bueno ahora ya Como pueden ver Este ya estuvo Ahorita vamos a servir Un poquito Para que lo vean Dejame De tener Ahorita Voy a servir El atol Aquí miren Al estilo El salvador Miren El guacalito Miren Mmm Se les va a antojar Pero quien me lo voy a tomar Soy yo Miren Lo vamos a sentar aquí En esto Para que se Enfríe Ahí Lo colocamos Solo va a faltar La cucharita De palo De las que hacían antes Voy a ver Si alguien me hace Una de esas Porque me las trae Yo Bueno Hasta aquí Dejamos este video Un saludo Para todos Los suscriptores Que van a ver Este video Y los invito A que compartan Los videos Para que lleguen A más personas Y se suscriban Y si les gusta Le dan una manito arriba Bendiciones para todos Y si se les antoja Hacer un atolito Pues ya Ya vieron Como esta Fácil Nomás quiere paciencia Pero queda De chuparse las manos De chuparse las manos De chuparse las manos De chuparse las manos